Estamos aquí, duelo muerto por equipo Mapa Avalon Down O la presa Avalon Bueno, quedamos en la configuración Esta vez tiene Un poco más manejo y un poco más de velocidad Bueno, está equilibrando Un poquito más velocidad Y un poco más manioblidad Y le bajamos un poco a los misiles Vamos a ver Estamos en la presa Avalon ¿Un FB? ¿En serio? Ah, ya sé lo que tiene Tiene el sistema de Para las armas La nueva defensa de los Ah, no me acuerdo Cómo se llamaba esa pieza No, no está tan débil Es muy débil Llegamos el primero Es el segundo No, no tenía la El sistema de ese Miramos el segundo Bueno, tenemos otras dos bajas Me está ajustando bien La configuración Ah, me está editando Demasiado Bueno Está muy bien Algo que me gusta De la presa Avalon Es que hay un poco más De no puede verme Los objetivos Puedo escabullirme Muy pronto Más arriba Y no se sabe Por dónde El otro Ando muy No sé Como que No me están poniendo Demasiado Difícil Se me está poniendo Demasiado fácil Esta partida Ganamos la partida Ganó MPV Se me hizo muy fácil Esta partida Ganó 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 Quiero estar en el primer lugar Interesante